Les cuento que en un par de semanas vuelvo a la casa La gatucha al fin se devolvió para las Europas ¿No es que ustedes son unos garañones que no sufren por ninguna mujer? Debería buscar a alguien Corazones en línea Put this bit of butter Yo estoy toda ilusionada con esto del speaking English Me pidió ser el testigo de honor para el concurso de la llave dorada Pero desde que Doña Tena la puso encargada de la pensión, vea, pura tiranía Recuerde, su cita es con la pensión Por su teletica